Secretos de los Famosos Secretos de los Famosos revelan que Michaud Renaud hará un dueto con este cantante colombiano, Jessy Uribe. La protagonista de famosas telenovelas como Quererlo Todo, la actriz Michaud Renaud se ha ganado el cariño del público por su trabajo como actriz y modelo. Sin embargo, hay algo que pocos saben sobre la famosa y es que su sueño era ser cantante, no actriz. Recientemente se dio a conocer el debut de Michaud Renaud como cantante, pues hará un dueto con el cantante colombiano Jessy Uribe con el tema Una Oportunidad. Se va a presentar Michaud en Los Ángeles y entonces ya sabes que se hace en grande todos los años y ella va a ir como figura principal, reveló la conductora Marta Figueroa. La actriz Michaud reveló que desde pequeña este ha sido su gran sueño. No, de chiquita quería ser cantante. Lo mejor que me podía pasar en la vida era que todos se fueran de mi casa para poder acomodar a todos mis peluches como público y echarme mis conciertos. Entre más tiempo sola pasaba, más duraban mis conciertos y más feliz era, contó la actriz. Además de cumplir sus sueños profesionales, Michelle parece estar disfrutando de una gran etapa en el amor. La actriz y Danilo Carrera rompieron su relación a principios de este 2021 y tras esa triste noticia, los fans mantenían la esperanza de que retomen su relación amorosa. Tal parece que se hizo realidad. Los rumores de una posible reconciliación se esparcieron en redes sociales y la conductora Marta Figueroa confirmó que los actores estaban juntos de nuevo. Aunque Michaud Renaud y Danilo Carrera no han confirmado su reconciliación y retomaron su romance con discreción, mediante su perfil de Instagram, la actriz de Quererlo Todo publicó un mensaje en el que dejó entrever que en los temas del amor se encuentra muy contenta. El amor hace a uno sentirse bien, si no es así no es amor, aseguró la actriz quien compartió una foto donde luce una gran sonrisa, con un vestido naranja con estampado negro y un sombrero. Y es que el fin de semana pasado salieron a la luz los rumores de reconciliación de la pareja protagónica de Quererlo Todo. La conductora Marta Figueroa habló sobre la situación sentimental de Michelle y Danilo y confirmó que sí se dio otra oportunidad en el amor con el galán de telenovelas. Marta Figueroa reveló que Michelle está muy ilusionada con llegar al altar y es que a la actriz le tocó el ramo en una boda a la que fueron juntos. Y como cuenta una tradición a la que le toca el ramo, es boda segura. Ella está emocionadísima que sí le gustaría casarse con el actor Danilo, contó la conductora. ¿Crees que Michelle no tendrá éxito como cantante? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te gustó este video regálame dedito arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.